Julio, si haces esto... Buah, no lo haces Venga, te lo doy No ha ni saltao No ha ni saltao, tío No ha ni... Esto no se puede, eh Venga, Jesús, tú puedes El checkpoint está ahí abajo, pero tengo que pasar esta zona de aquí Eh, tío, se ha cebao, se ha cebao Se ha cebao, se ha cebao Y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Gente, para hoy os traigo la segunda parte Del parkour imposible Si no habéis visto la primera parte, os dejaré una tarjeta por aquí Arriba para que vayáis a verla, porque la primera parte La verdad es que es bastante graciosa y os la Recomiendo muchísimo. Además de eso, os quería decir Que hoy iba a subir este video, y cuando estaba Editando este video, he visto que Willyrex estaba Intentando hacer este parkour. Me ha sorprendido Bastante, porque a pesar de ser su primer parkour Y jugarlo con mando, que antes de que la gente Se me eche encima, es que hacer los parkours Con mando es bastante más complicado Porque apuntar es más difícil, hacer los Giros rápido es más complicado. Lo ha hecho Bien, o sea, lo ha hecho bien el parkour No ha podido acabarlo, pero bueno, le ha faltado muy Poquito para acabarlo, y la verdad es que me ha Sorprendido porque llegar hasta ese punto Siendo su primer parkour, haciéndolo con mando Y tal, chapeau, Willyrex, chapeau Nosotros este parkour lo conseguimos hacer, ya que tenemos Algo de experiencia haciendo parkours Anteriormente ya hice el parkour de Nox Que era considerado de los más difíciles Quitando el Decisor, después la versión 2 Del parkour Decisor, la tengo ya casi Completa, o sea, me falta muy poquito Para acabar la versión 2 del parkour Decisor Si veo que este vídeo es muy pero que muy Apoyado, os traigo un vídeo completando El parkour Decisor versión 2 Así que gente, os voy a decir una cosa, disculpad Si en el vídeo estoy un poco decaído Y tal, pero es que ya llevábamos muchas Horas grabando, ya no solo este parkour Sino que anteriormente a esto Habíamos grabado otro parkour más Y eso era una auténtica locura, vale O sea, estábamos muy pero que muy agotados Fisicológicamente, físicamente Estábamos destrozadísimo Pero bueno, creo que además Si queda un vídeo bastante divertido Y además vais a poder ver Por donde se pasa el parkour Etcétera, etcétera Que este parkour está un poco Mal señalizado Si aún no habéis dicho esto Reventad el botón de like Suscribíos Marcais un notification que lo tenéis En la descripción Y ahora sí que sí Dentro del vídeo Puta locura, hermano Se has cebao No he muerto He pisado el checkpoint He pisado el checkpoint He pisado el checkpoint Joder Venga, venga Voy, 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 voy Espero que dices, espero que dices Ernie, por favor ¿Qué? Muévete un poquito Gracias Me parto Vale, a ver A ver, por donde es Vale, por aquí Vale, perfecto Vale, lo hago ¿Piso siguiente checkpoint? ¿Siguiente checkpoint? Lo tengo Lo tengo Ese es el único checkpoint chungo, eh Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? A mi partido político Pero... Es que no me lo paso Es que no me pasen los troncos Lo que es súper complicado, eh Con un RPG y todo ese ¿Qué me estás contando? Vale, he entrado por esta casa ¿Qué dices? ¿Que no es por aquí? Ah, sí, sí, es por aquí, sí, es por aquí ¡Oh! ¡Qué perro! ¿Qué? ¡Chepoint! 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 Ah, ese es mi Jesús ¡Chepoint! Eh, no entiendo lo que digas ahora No puedo con mi vida A ver si no era este checkpoint No puedo con esta mierda Loco, loco Me he equivocado de chepoint, no era ese chepoint Vale, es por aquí abajo Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tío Tío, cabeza ¿Qué dices? A ver Que ya mismo ya está A los 100.000, eh Bueno, me falta un poquito Bueno, chicos Venga, tope con los 100.000 LOL, tío Qué hijo de su madre Corre Mira, lo que tienes que hacer es subir rápido y pasar ¿Vale? Ahora te lo activo Ahora corre, corre, corre Salta Súbete encima del mueble Vale, no entiendo, Alcide, lo que hace aquí, tío Mira, te va por culo Alcide, ya está Ya se puede pasar Lo tenía que hacer ¿Qué haces esto? He construido para romperlo Los pirulos, eso Estoy viendo que es por aquí Espera, espera Espérate, Alcide, espérate Espérate Volvamos dentro de la casa Que creo que había trampa Dentro de la casa Lo voy a hacer al revés Y así veo Lo estoy haciendo al revés Para saber dónde es, ¿Vale? Vale, va Pero qué hijo de su madre Madre mía Yo soy biota ¿Qué? Arcile, ponte dónde estoy yo Te puedes poner encima mía Encima mía Vale, lo tenemos, Julio Ahora no puedo hacer nada, Julio Tienes que pasártelo tú por tu cuenta ¿Cómo te acabas de quedar, Arcile? ¡Dios! ¿Por qué? ¿Por qué no se puede subir a esta casa? Arcile, a que no estaba señalizado eso, tío ¡Qué perro, loco! Y ahora mira lo que hay que hacer, hermano ¡Hola! ¿Qué haces aquí, loco? No sé, Isu Perro chivato Claro, que es lo que hice yo una vez ¡JESU! No me caí, dice En vez de meterte por los agujeros Vale, ya, ya, ya Vale, ya Hay como una bañera Ya hemos entrado No, por ahí no sé si es, eh O si sí es Madre mía Sigue por ahí ¿Y esto cómo es, Ernie? Venga, Arcile, vamos Buena pregunta, máquina ¿Para dónde? ¿Derecha o izquierda? Yo por izquierda, tú por derecha Cuidado que hay una trampa ahí Cuidado que hay una trampa ahí ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Detrás tuya! ¡La trampa! ¡Detrás tuya! ¡La pared de atrás! ¡Mierda! ¿Es la primera cámara elástica o qué? ¿Por qué me pichas en medio? Ya está, ya tengo el checkpoint ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Ahí arriba? Claro A ver, a ver, ¿dónde, dónde, dónde? Aquí arriba, loco, aquí arriba ¡Ah, LOL! ¿Y te metes por aquí? Mira Ya está, ya está, sí, sí ¿Y ahora? Volvemos Por aquí no, por aquí, por aquí ¡Hola, hola, 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 hola! No, por ahí no es Esto es en plan checkpoint extra Está ahí el checkpoint 8 Lo estoy viendo No, pasando esa puerta No sé cómo se ve Hay que subir a la habitación de arriba Ya sé cómo es A ver, dinos, dinos ¿Qué hay? Esa trampa es mentira Ah, ya sé cómo es Ya sé cómo es Abres la puerta, abres la puerta al revés Abre la puerta, abres la puerta, abres la puerta rápido, Julio Al revés, al revés No, tienes que meterte Para abrirla al revés A ver, a ver, a ver Lo hago yo, eh, lo hago yo Explicadme lo que lo tenía ya Me he metido, digo, ¿qué dices, loco? ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! El gilipollas que la cierre le corto los huevos Espérate, espérate, espérate No, no, es ni, es ni Es ni, es ni Mira esa puerta allí Ajá Salta ahí No he podido, no tenía barrilla Vale, tampoco Hay que entrar por esta habitación Hay que entrar por esa Hay una trampa, hay una trampa lanzada Sí, pero hay que hacerla, hay que hacerla Hay que hacerlo desde aquí, mira, desde aquí Corres Pero hay que hacerlo los dos a la vez ¡Ahora hay que hacerlo! ¡Pasar, pasar! ¡Corre! ¡Buenísima! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, hay otra! ¡Hay otra trampa! ¡Qué hijo de puta! ¡Jajajaja! ¡A Chile no! ¡Juntos, tío! ¿Qué? ¿Vamos a ir juntos? Vale, eh, lo puedo hacer solo No, no ¡Claro! ¡Lo he hecho solo! ¿Pero somos un equipo? Sí ¿O no? ¡Ya tienes el checkpoint hecho, chavales! Yo también ¿Dónde hay que ir? ¿Ahora? ¿Cómo habéis pasado la puerta, tío? Eh, te quedas encima del cuadro, activas la trampa y lo puedes hacer tú solo Vale, aquí está la escalera ¡Archile! Tú ya has pasado la escalera Esta, ¿no? ¿Dónde vas, tío? ¡Ven para acá! ¡Eso! ¡Ven para acá! ¡Jodida poñosa! Vale, pero espérate, Archile, mira esto ahora Espérate, espérate, espérate Hay que abrir el otro lado ahora Pero sí, sí, la trampa te da siempre, tío Venga, Archile, pásalo ¿Sabes cómo hay que hacerlo eso? ¿Cómo? Tienes que saltar encima de la puerta ¿Te crees que...? ¿Cómo vas a subir encima de la puerta? Yo, Archile, lo que yo quería hacer... Ah, no, claro, es verdad ¿Qué es lo que suena? ¡Dios! Se puede, se puede, se puede, se puede ¡No! Lo iba a hacer ¡No! Madre mía, qué hostia me he dado Mira a Julio haciendo la trampa de las trampas Julio, si estoy viendo ¿Qué hay que hacer ahí? ¡Una polla, Julio! ¡Una polla, Julio! ¡Una polla, baja, cabrón! ¿Será cerdo? ¡Hijo de puta! Encima le he pillado en ese momento la rata Vale Sí, sí que loco, tío Es muy jodido el salto ese Vale, tengo... Ah, no, que... Tengo que saltar ahí arriba ¿O no es arriba? Sí, es arriba ¡Adiós! Vamos a ver si le hemos visto No He llegado, Chef Boy Pero es que no llego ahí Es que es un cerdo el tío este Estoy intentando, pero que me choco con el palo ¡El palo! Joder, tío Pero es que no se llega Es que ha hecho una cosa aquí el perro este Que no hay manera ¿Cómo que no? Ahí Vale, a ver Vale, a ver Si hago... Ni de coña Es que al hacer un salto en diagonal sin carrerilla Es casi imposible Estamos hablando de un pequeño pixel, ¿sabes? Y que tengas que girar 90 grados Hacer un flip de 90 grados tremendo Es una luz ¡Lo he hecho! ¿En serio? ¡Lo he hecho! ¡Lo tiene loco! ¡Pilla el punto de control! ¿Y dónde está el punto de control? ¡No mueras! Lol ¿Dónde está el punto de control? No hay punto de control aquí Tienes que ir a la impulsa, a la impulsa, a la impulsa, a la impulsa ¡Ah! Que hay que ir para allá Pero eso no es un punto de control Dios Se le ha pillado la cabeza este hombre ¡Ah! ¡Jesús! ¡Ay Dios mío, Jesús! ¿Ha llegado, no? ¡Ay Dios mío! Sí, ¿y ahora qué? Espérate De tubería, de tubería en tubería ¡Claro, claro! ¡Eso es! ¡Grande! Lo... Se ha cebado Tiene la granada de impulso Sí, pero claro La granada de impulso tiene que clavar en el pixel de allí, ¿sabes? Coño, pero hazlo recto Una mierda ¿Qué has hecho? ¿A dónde te has ido, tú? Lo voy a volver a intentar, pero de forma legal, ¿vale? ¿Pero a dónde te has ido? Que me he ido de lado, tío Que era muy difícil, pero yo... Es que eso es que... Pero escúchame, mete al cuadrado de abajo, mete al cuadrado de abajo Al... Al... Que no, que hay una trampa, cabrón Que tengo que caer en la... En la barandilla Al otro, al otro ¿Qué otro? ¿Dónde tienes que caer? En la... Arriba, en o... 269 Ah, vale, en la rampa hecha, tú Es que hay una trampa, tío A ver... O sea, ¿para qué tengas una idea? Lo he hecho, vale Lo he hecho ilegal ahora Bueno, pero... Vale Eh... Se está riendo de mí Se está riendo de mí Se está riendo de mí Qué cabrón Qué cabrón Hay que subir ahí arriba Se le ha pirado Llevamos dos horas aquí, eh Sí Nadie se da cuenta de eso Madre mía Pero, tío ¿Qué me ha pasado esto? No sé ni cómo Se llega... Es que se llega al pixel Es que hay que ser animal Bueno, gente, estoy aquí de vuelta Para regrabar esto Porque hice aquí una pequeña guarrilla Que, bueno, os la enseñaré en el vídeo Pero, de todas formas Lo quiero pasar un poquito de forma legal Para que lo veáis, vale De cómo se hace de forma legal Aquí he subido normal, vale O sea, acabo de... De empezar el mapa Y he construido para llegar hasta aquí Y enseñaros esta parte solamente, vale Así que venga Lo hacemos A ver... Subimos aquí arriba Hasta aquí Perfecto Nos vamos aquí Subimos Aquí arriba Y ahora lo que tenemos que hacer Es... Colocar la granada de impulso aquí Saltar Y quedarnos ahí arriba Yo... Cometí el fallo de construir, vale Porque... Estaba muy tenso Habíamos grabado un parkour antes de esto Y estábamos bastante cansados Ya, vale Entonces... Pues... Tuve que hacerlo Era estado de necesidad, vale, gente Así que... Bueno, chavales Tercer intento A ver si sale ahora Vale Salió Y ya simplemente Pues tenemos que ir corriendo Subir aquí Que bueno, esto es más fácil Simplemente tenéis que hacer así Hey Y... Habréis llegado al checkpoint, vale De eso se pueden hacer distintas formas Para llegar a este punto, vale Existen las trampitas también Que podéis hacer lo siguiente Gente, después de mucho rato Acabo de descubrir Que haciendo esto Se podía llegar aquí arriba O sea No era tan difícil Y después La otra forma que he visto Que es la que ha hecho Willy, vale Que... Me he quedado un poco flipando Era hacer todo este caminito de aquí, vale Que realmente... Vais corriendo así Y... Saltáis al pixel Y de esa forma Habríais llegado hasta aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He pisado checkpoint He pisado checkpoint He pisado checkpoint O sea, tiene... Mira, con la granada Mira, yo creo que El nota que ha hecho esto No se le ha pasado ni él ¿Y ahora qué quiere que haga el tío? Me da botiquines Me da un botiquín Para que me cure Pero es que si me caigo de aquí Me mato Ah, vale, no hay trampas Hay... Cámara elástica Vale, pues salto a la cámara elástica Vale, no salto encima a la cámara elástica No sé, porque Julio me acaba de matar, ¿sabes? Bueno, cuando te subes encima de la pirámide esa Lo que hay que hacer Es que es un perro, tío Es que es un perro ¿Qué? El creador Tú también Pero el creador también Yo también Sí, tío O sea, a mí esto es lo más perro que el creador Es una locura, ¿eh? No, es por aquí Es por aquí el cre... esto ¿Qué haces, Julio, tío? O sea... Vale, llevo aquí arriba Hacia ese Justo arriba de la pirámide Hay una zona mucho más arriba, ¿no? Madre mía, tú No me lo creo Es que es grandísimo Pero qué perro Qué pirada Qué pirada Qué pirada, tú Qué pirada Sí, porque no estás dentro del edificio Que cuando lo veas el edificio te va a quedar loco ¿Te acuerdas cuando digo sí? Pero el edificio será fácil No, pero estamos en el 8 Ya debemos estar al final Estamos en el 10 ya Yo estoy en el 10 Eso lo han hecho en el 8 No, pero si ya queda poco Falta poco, Ernie Falta poco, falta poco ¿Cómo, cómo? Que lo había decorado Que... coge el checkpoint Venga, otro más Después de coger el botiquín donde hay que ir Vale, he llegado Abajo Abajo De esa rueda De esa rueda tengo que ir a ese techo Que tiene... O el techo ese tiene trampas, seguro No me lo creo No me lo creo yo tampoco Por cierto, antes de que la gente se me eche encima Y diga Mira, tienes el mapa todo construido Etcétera, etcétera Ese es porque tanto Ernie como Julio no conseguían pasarse el parkour Y ya estaban bastante cansados Porque antes de esto ya habíamos grabado otro parkour y tal Entonces ya estaban muy pero que muy cansados O sea, yo mentalmente estaba reventadísimo Si os digo la verdad Y ellos que no conseguían avanzar Pues iban construyendo por el mapa Iban indicando más o menos por donde era el camino Etcétera, etcétera Una vez dejado claro esto Continuamos ¿Qué haces Julio? Ando ¿Por qué me tiras tío? Te he tirado Si cabrón, me has tirado ¿Por qué haces eso? Que chaval Para que quede más bonito A ver Vale Vale Lo he hecho ¿Has pasado? ¡Bien! ¿Hay punto de control arriba? Si Después de la trampa Pero yo no llego a la otra tío A la rueda del médico Me como las trampas tío Mira, digo, ya verás que salto y caigo encima del checkpoint de abajo Me muero Te lo prometo No, 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 de verdad Me dejas Voy a salir y voy a ver dónde está Voy a ver dónde está... ¿Vale? Por fuera del edificio Vale Porque... Sí, me parece genial ¿Pero qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Ernie? No lo sé tío Vale, sí, lo he visto, lo he visto Hay una señal No lo sé Quiero morir ¡Pum! Sí, he llegado ¡No! ¡Qué hija! ¡Qué hija de puta! Vale, he llegado Ernie, me cago en tu construcción Vale Fue casi un paro en tu de estas Va abajo, a mí, va abajo, va abajo ¿Te acuerdas dónde estaba el aire acondicionado a la tubería verde? Guay Espérate que me acabo de matar Vale Vale Por favor ¿En la cama elástica dónde es? Vale, he cogido el chefe O sea, ya lo voy a hacer yo ¿Has llegado al final? Sí Sí, si lo difícil era ya llegar hasta la parte de aquí La nieve no es tan difícil, en verdad El problema es lo buqueado que está, ¿sabes? La nieve ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nos debes mil pavos Una polla A ver si le ha hecho trampa Por favor, te lo pido, Julio, de verdad, eh Sí, sí Ya verás Las nubes al final las rompe, eh Porque está volando al lado de ellas Es que esta es otra Espérate, espérate que me lo estoy pasando Julio, por favor, cuidado con el avión Aaaa Porque ha llegado, ha llegado una altura que te tire del avión, ¿no? Julio, como ahora se caiga Te lo juro que te corto el huevo Vale, vale, si lo veo, lo veo, está lejos, está lejos, está lejos Mira, vuelta a coger Sí, sí, lo he puesto a coger, que salva la vida. Dios, Dios así de... Preferiría que no lo coge ese boludo, no lo coge el coger, pero bueno. ¡Dios, qué cabrón! Esto está bugueadísimo. ¿Cómo es Jesús? ¡JESUE! ¡Dios! Quiero llorar, tío. Venga, Jesús. Tú puedes, campeón. Confiamos en ti. España, confía en ti. Vale, 3. Ya lo consigo rápido, al menos. ¡Noooo! Lo ha pasado ya. ¿Por qué has dicho que no, hijo de puta? Porque quería que te cayeran más veces. Eres cruel, eh, Arcelio. Arcelio, quítate, por favor. ¿Yo? ¿Qué dices? Yo lo voy a hacer distinto, yo lo voy a hacer así. Que mola más. ¡Eso es! ¡Uff! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado un montonazo, que reventéis el botón de like. Y os quería decir que muchas gracias a todos los que habéis quedado aquí hasta el final. La verdad, también quiero dar las gracias a tanto Archilex, Ernie, como Julio, por quedarse acompañándome en el parkour y tal. Porque la verdad es que estuvimos bastante rato haciendo este parkour. Aquí abajo en la descripción tenéis sus canales por si queréis pasar por ahí, que ellos también suben minijuegos de Fortnite. Y una vez dicho esto, reventad el botón de likes, suscribíos, marcar Notify que lo tenéis en la descripción. Y ahora sí que sí, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Archilex, eres el malo. Me la juego. Yo creo que eres el malo. Si no me suicido. Tú sabes que si te la juegas, pierdes. Si me la juego, pierdo. ¿Cómo quieres que te comenta? Pues dime algo bonito. El asesino es este. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Ah, bueno, que esté dame el tiro. Así acabamos la ronda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!